La economía superpoderosa de la mujer por más de cada hombre. Y eso yo creo que hemos abrazado a día de hoy, que podemos decir que no caemos tanto en la ignorancia y en el respaldo sistemático a un término que además apela a los mismos de lo mínimo que es ocupar el espacio y reivindicar que nos protege con el cual. En cuanto a mí, pues soy música, llevo 15 años haciendo canciones, empecé con la banda que se llamaba Amperbass, luego empecé con el proyecto de Camarón de las Flores, y ahora estoy a tomar, en realidad es un proyecto normal. Pero empecé con el Camarón de las Flores, cuando empecé en Coletano, un poco, yendo de una barrera de entrada, que también tenía que ver con ser mujer. Y es que parece que cuando eres mujer, y nos acompaña a unas guitarras potentes como nunca visto, y una batería potente, eres una cantautora nuña, que seguramente te haya dejado el mundo y te está cantando y grabando ese canto de habitación. Y digamos que yo con el Camarón de las Flores decía, bueno, al menos antes de escucharme, nadie va a saber quién hay que entrar. Con el tiempo, he ampliado un poco las miras, y es necesario que se sepa que soy Alba, que soy una mujer, que hago canciones y cuento historias. Y que quizás, si hay algún problema, o alguien encuentra una barrera de entrada en esto, es lo que me dice luego, no lo sé. Vale, eh, música. Otra de las cosas con las que me obsesionaba bastante, era con que yo quería hacer canciones colisténicas, yo no quería explicar canciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera decía que estaba contaminándolas, eh, con historia, y yo quería que fueran con un colo blanco, y que la persona que publicara estos temas, pues, siempre es nada de su historia. Otra cosa que el tiempo me ha dado, es que sí que es importante explicar de dónde viene y el con qué de una canción. El peligro de extinción, que es la primera canción que grabe en solitario, la propuse con veinte años. Es una canción que ni de coña, la Alba de veinte años, podía esperar que con treinta sería grabada, y que tendría el peso que luego ha tenido. Bueno, es una canción que no tiene otra intención que la de salvarnos las unas a las otras y evitar que llegamos mucho a todas las personas que tienen una deficiencia. Y además, como lo que se contaba antes de que cuando alguien me ofrecería pensaba que la loca era yo, por esto de los mensajes, eh, también pensaba que era su loco también. Que la gente, por lo que siempre cuando escribes canciones, y por lo todo, si eres mujer, es como una obra de amor. Yo te quiero contar si tienes pareja y háblate de ese amor. Y además, quiero decir, si no eres pareja, si vives en femenino, porque funciona hasta tu sexualidad. Y tampoco me pasa solo a mí. He encontrado muchas, pero he querido hacer alucinanas. Después de que compartió la cantadora 2, que decía, la gente lo compartió en serio. Las mujeres tienen perjudicio de compositoras y cantar con el discurso. Si cambian el sujeto de estudio a átomos, galaxias, activismo, ritmos de matemáticas, o cualquier otra cosa que no sea cantar con sus seres queridos, son criticadas. Los periodistas científicos dicen que falta algo, como si nuestra única ferna fuese la emocionante. Por eso es importante evitarlo, sobre todo en todos los ámbitos artísticos. Pero desde la música más, con 3 o 4 minutos de comunicación, tenemos la atención de una persona. Estamos en una cultura de usar y tirar, en la que la atención se retiene muy poco tiempo. Creo que sí que es importante. Si no tenemos un mensaje potente o con un beso, que al menos no sea tóxico y adentro. Bueno, y brevemente, he decidido hacer un partido por la historia de la música, la presencia de la mujer y la historia de la música. Y no esto, pues como yo compongo, como se compondría una canción, digamos, como yo compongo. Y empezaríamos con la primera estrofa. La primera estrofa de una canción es el contexto, es una declaración de intenciones. Voy a contar esto. En esta primera estrofa de nuestra canción he querido hablar del contexto histórico de la mujer. Si nos metemos a bugear, bien pudiera parecer que lo hemos existido en el panorama musical. Si creéis que no existe una Beethoven o una Mozart, habrá sido guillones y la única que habrá tenido hoy sin tener un mundo de la música. Bueno, obviamente, ya en el paleolítico se presupone que estar un hombre o una mujer soplando una caña, cuando estaba con el tema del juego, tal, podría haber encontrado los primeros sonidos. Ya en el neolítico, cuando nos dedicábamos hasta la casa y las mujeres han olvidado de los niños, también fueron ellas las que encontraron las primeras, digamos, canciones o melodías para apurar a los niños. Pero tenemos también referencias en Egipto, donde también la primera lectura que hay es una mujer tocando el címbalo. Tenemos en Grecia, donde hubo una musa que publicó obras, que se fue muy afilada por dos veces en la zona, y Aristóteles, que acaban todas. Y en Roma, también tendríamos a la que luego nos consideraba la patrona de la música. El puente. Para mí, el puente es una de las partes más funcionales de una canción que tiene la estructura de las acciones actuales que está desapareciendo y que se huye un poco. En el puente, para mí, he querido hablar de la música femenino, de los mensajes sexuales a los que agradecer que nosotras podamos estar hoy aquí. Entonces, yo me he querido olvidar de Isabel Lacalle, que estuvo al frente de la Orquesta Femenina de Barcelona, que se creó en la Verna Civil Española, que estuvo durante... También destacaba María Isabel López-Canzada, que fundó la Orquesta Sinfónica de Moceres de Madrid en 2004-2004. Vamos un poquito más atrás. Tenemos que hablar de Danel Nur González, que fue hermana de Mocas, una prodigia sin ninguna duda, pero ella no le dejaron estudiar música. A ella le invitaron a la Escuela de Arte, que no fue ni siquiera para ser victora, sino fue para que estudiaran, para buscar y que estudiaran la moncología del cuerpo femenino. También tenemos a Clara Winschaumann, que es esposa de Robert Schumann, que es uno de los compositores más destacados del Romanticismo. Y bueno, cuando pudo llegar a Marcos, ella se dedicó a hacer una ruta esposa. A Cassie Mendelsohn, que fue hermana de Felix Mendelsohn y nieta del piloto como Felix Mendelsohn. Para sorpresa de todos, ella estaba tratada como una buena mujer y demás, pero se encontró de caso con el pintor Wilhelm Hensher, quien al ver que era una luchosa, la apoyó y escribió nada más una ruta en 436 obras. Y también quería recordar a la gran artista del Belcán, pues María Cicada. Y a una de escribillo. El escribillo es un tal que más se repite, lo que queremos que quede en la cabeza de la gente. En este caso, con la música pasa en lo que más nos persigue a las artistas, que es la modificación y la sexualización. Como vocalista de un grupo, de cuatro músicos, yo, no me enfocaba a las artistas que tenía que contar al público. Hubo mucho a las artistas que alcanzó de los dos estudiantes. Por no decir, lo que sí que es mirar con cuatro chicos. Nosotros hicimos lo que hicimos. Cuando Amper nos surgió, no teníamos los recursos ni las herramientas, las estructuras sobre las que hemos resultado. Y, claro, les otorga el liderazgo a ellos hasta tal punto de que ellos querían poner, que quería la autora de las canciones, que era yo, que la canción sonara así. Les decía autoritaria, Mari Magdona. Les decían que no, quería que mi canción sonara de una determinada manera. No obstante, y como digo, yo recuerdo estas artistas al niño, y creo que estuvimos con lo que éramos. En cuanto al motivo de la publicación actual, es algo que sigue súper latente. Y es que es verdad que es evidente que vemos como artistas femeninas. Pues Taylor Swift, Miley Cyrus, si vengo al panorama nacional, un actán, un aeronáinigo, pues aparecen con diferentes tipos de ropa donde efectivamente enseñan su cuerpo. Pero, ¿creéis que esto pasa? Porque la industria está liderada por hombres. Y si eso es así, si la industria estuviera liderada por mujeres y esta tendencia cambiara, habría una crisis económica en la música. Pues reducir el éxito de estas mujeres a la codificación también me parece demasiado reducida en ésta. La música, en la música, el sentido que prima o debería primar es el del oído. Y yo creo que, como mujeres exitosas, no olvidemos que el dios que ha sido elegida, no sé cuántos millones de veces, la mejor hay que estar del mundo por encima de un montón de hombres, incluido de su marido. Entonces, reducir solamente eso a una codificación me parece reducido demasiado. Para mí la hipersensualización sería un poco más en el caso del discípico, de una chavala de 15 años a la que vinieron de colesial a manga y que se vendió como lo más culto del mundo. Solo eso. La segunda estopa, ¿te dicen el paso doble sin pasar por el redentón? No voy a pasar por el redentón porque me parece bastante obvio y que tendría un montón de ejemplos que era... Y creo que se están haciendo cosas en el sentido de que creo que es un espacio que también tenemos que concentrar, es un espacio que se nos meta, es un espacio en el que nosotras también podemos seguir aportando, y también nos gusta salir, perrear, cantarle a 50 millones que podamos tener, y creo que poco a poco se está haciendo en el género de música. No voy a pasar porque lo vi bien, pero voy a hablar de Disney, porque yo soy una niña Disney, lo he tirado a muerte. Me he cogido en todas las pelis y no quiero decir yo las canciones. Me las sabía de cabo a rabo. Podéis imaginar, porque es una niña Disney, pero también he tirado a la niña que está conmigo. Ahora se le hace un costo con sus padres, escuchando a Sabina, a Adelén... Entonces, yo, que me trataba de Disney, no nos voy a entender cómo Sabina decía que las niñas no querían ser princesas. O sea, cómo era imposible. No nos voy a entender. Hasta que claro, cada vez que existe esa es la realidad. Si te das cuenta, lo que te gusta también es con Azules, es que igual hay una amplia gama automática, que igual no quiero tender la ropa con un granito. Que igual el espejo de las canieves está lanzando un mensaje hipersóxico al solo detectar belleza en la juventud. El problema de Disney es que nos venden todo este tipo de mensajes en forma de canciones, en forma de lo normal. Y luego aparecen películas como Mulan y Frozen y dicen, la luz al final del mundo. Y no, y lo planean como la inscripción, como Mulan que se escapa de su casa. Todo esto utilizando la música del trasfondo con un mensaje hipersóxico. Entonces, si ya vamos, si nos vamos un poquito más para atrás y nos vamos al paso doble, porque ya tenemos por el pueblo lo que vimos más cerca, lo que quiero yo contar, si hablamos de María de la O, y lo desplaciarita que fue por el padre, o hablamos de Cabe Pantoja y para los hijos leves, que parecía que si a ese señor le pasaba algo en la plaza, de Dolores, lo siento muchísimo, esa mujer no vivía. ¿Por qué? Porque es que su vida era él. Hasta ese punto llegábamos. El último cuente, antes del último cuente, antes del último cuente, llevar a la abundancia, es algo difícil hablar, para que quiera, en algunas cifras, en las que nos estamos moviendo. Lo cierto es eso, y es que el 20%, tan solo el 20% de las herencias de sectores artísticos financiados o fondos públicos son mujeres. El 17% de mujeres, el 17% de artistas en España, son mujeres. El 35% de las empresas de la industria lideradas, consideramos y carlos lideradas por mujeres. Nos llevamos a un lugar a estar. Esa es una cosa atroz. Eso me lleva a pensar, aquí hay un síndrome de impostor, y es todo como un poco la tocaría que tomó el de la cola. Hay un resto de fiscal, pero aquí también, yo creo, que el papel que se nos ha asignado, que incluso nos han llegado, nos llegamos a asignar nosotras mismas, seguido a la educación, tan maldita que hemos recibido, nos hace que al final no podamos ser las mejores madres, las mejores trabajadoras, las mejores cintotras, las mejores mujeres, las mejores mujeres, lo podamos todos. El estilillo final de todas las conclusiones. Es una conclusión para todos, es desilizar el problema. Creo que manifestar que es todo, creo que es importante saber lo que hemos conseguido. Creo que sobre todo es tener conocimiento de lo que hemos conseguido y de lo que tenemos que conseguir. Es muy importante a nivel creadora, tenemos que crear un contenido alternativo que no junte, que sea claro y confundente. Que a los sectores de espacios culturales, pues que apuesten, que no sea la casa del machismo, que apuesten por dos sectores, por dos sectores también con experiencia, pero que nos gusten el espacio, porque creo que es importante e interesante tanto lo que podamos decir como también lo que podamos escuchar de los sectores. Muchísimas gracias. Gracias. . Agua, presente en el 80% de nuestro cuerpo En el 70% de nuestro planeta Agua que limpia, purifica y sana Agua que crea vida, que fluye, que cambia su forma en función del envase que la contenga Agua que cuando te exhibes brevemente a ella Se convierte en tu espejo Un espejo que muestra tu reflejo Te da respuestas y te muestra quién eres Agua que es espejo Agua que es reflejo Agua que en el compacto cumplimiento es acuarida Agua que es reflejo Agua que es reflejo Agua que es reflejo ¡Gracias! 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 ¡Marí mía! Que lo monto a mi tampoco. Agua Presente en el ochenta. No pasa nada, ¿sí? Bueno, ponlo en el móvil. Bueno, os lo voy a leer. Es porque la belleza vive en vivo, así que es que no me acuerdo ni de lo que hago. No me acuerdo, bueno, no pasa nada. Os lo voy a enseñar aquí. Porque el final es la parte más importante, aunque sea por lo leo. Me ha costado muchísimo trabajo hace mucho, ¿sabes? Me parece una película. Mis ilustraciones son un reflejo de lo que eres. Si ves belleza en ella es porque la belleza vive en mí. Porque uno no puede ver lo que no lleva dentro. Primero, observa tu reflejo y aprecia tu belleza. El reflejo que viene en mí. Aplausos. 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 que juntos hicieron que naciera mi lado artístico. Este es un lado que yo siempre he tenido, pero nunca lo había sacado. ¿Y por qué ellos dos han sido los que han sido en un motor? Porque nació en un momento de oscuridad, de adversidad, de dificultad, sobre todo laboral. A mí me tocó vivir en un trabajo, una situación muy complicada, muy incómoda, muy injusta. Hicieron daño a una persona a la que yo admiraba mucho y yo he emigrado de empatía. Hicieron como que yo lo entendiera como si me lo estuvieran haciendo a mí. No puedo ver injusticias, no puedo ver cómo las mujeres se tratan mal, no puedo ver toda esa serie de cosas. Eso a mí me provocó una profunda tristeza y ese rey mechó que no sabía qué hacer conmigo ni cómo ayudarme. Me dijo, te voy a regalar tres meses de planes de arte, de dibujo, para que puedas, a ver si te ayuda, ¿no? Entonces aprendí a canalizar todas esas emociones a través del arte. Esta crisis a mí me generó una crisis de valores personales. O sea, yo decía, ¿seré yo la rara? ¿Seré yo la que no me tengo que portar así de bien con las mujeres? No, 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 no. O sea, mi referente, este es mi padre, él abrió una imprenta sin tener ni estudios universitarios, ni MBA, ni tener nada de eso. Yo simplemente tenía su conocimiento y pude alimentar a 15 familias con unos valores que os traigo hoy aquí porque son los que vertebran mi arte y los que se plasma en todos mis dibujos. El primero, me da igual lo que seas de mayor, lo que quiero es que seas la mejor, si hay que ser barrendera, ser la mejor barrendera. Lo importante son las personas, no hace falta que le pegues un codazo a un compañero, solo tienes que ser mejor que tú misma el día anterior. Es muy difícil saber de todo, rodeado de personas que sepan mucho de algo y confía en ellas, sé humildes, siempre con actitud de aprender y arrumándote con lo que haya que hacer, porque además el equipo siempre es mejor. Así que por favor decidme si estáis de acuerdo con esto. El primer día de la primera clase de dibujo, yo iba con todo este cacao mental, me hicieron una prueba y me dijeron, vale, tenéis que hacer una prueba en carboncillo para ver el nivel de dibujo. Yo nunca había pintado un rostro. Era una prueba en carboncillo y cuando acabaron me dijeron, ahora si quieres puedes probar el pastel. Nunca había probado esa técnica, son como una especie de tiza y dije, ok, venga. Y de repente os he traído el cuadro para que lo veáis en persona, pero si os fijáis en el fondo, la forma del trazo es rabia, mucha rabia. ¿Vale? Lo tenéis aquí, lo podéis ver. Y por supuesto, lo firmé como, yo no soy, estos valores no están mal y yo soy un ave félix que voy a salir de mi félix. Y de repente, esta frase de Frida Kahlo que tantas veces hemos escuchado, dije, este, ella, soy yo, pasando de la oscuridad al color. Este fue el primer dibujo que hice. Con lo cual, dije, ok, los valores no son el problema, siempre van a ser la solución y tienes que redefinir el significado de dificultad y la adversidad que para mí en ese momento fue cambio, aprendizaje y crecimiento. Seguí trabajando con mi mentor en este concepto y en la segunda clase me hablaron de las técnicas de agua. Yo dejé de dibujar con 13 años y voy a hacer 36. Y estamos hablando del año pasado que tome el contacto con la pintura. Claro, yo dejé de dibujar porque perdí la paciencia porque la técnica que usaba era el óleo y el óleo tardaba muchísimo tiempo en secarse. O sea, podía tirarme meses para hacer un solo cuadro. Entonces, yo lo dejé. Entonces, cuando yo dije esto, yo siempre he practicado óleo y me dijeron, ok, tienes que probar, uno, las acuarelas y dos, el acrílico. Y estos tres son dibujos de acrílico. Y ahí mi contacto con el agua. Para mí el agua, igual que seguro que para muchos de vosotros, es un lugar seguro. La playa, el río, todos los sonidos de agua me relajan mucho, con lo cual técnicas al agua me encajaba bastante. Pero aquí sí que tengo que hacer un inciso porque mi primer contacto con una técnica de agua, sin yo saber lo que iba a desenfocar, fue en la pandemia cuando yo le propuse a una de las amigas que está aquí, que pintáramos online para entretenernos en la pandemia. Y ahí, sin yo saberlo, pinté mi primera ilustración de moda, que es esta. Yo nunca había dibujado antes ningún figurín de ningún tipo. Y este fue el primer contacto. Entonces, yo recordando esto, dije, ok, voy a pintar mares, voy a pintar aguas y voy a pintar cielos, pero también en casa voy a investigar sobre la acuarela. Y ahí fue cuando dije, ok, voy a abrir un perfil de Instagram, voy a ver dónde están todas esas musas que me recomienden el algoritmo contenidos de dibujo y gracias a inspirarme en otras compañeras, pues pude sacar este nivel de realismo. Nunca había pintado un ojo, nunca había hecho un cuadro realista y esta fue la primera ilustración de moda que hice. Entonces, aquí, en esta primera ilustración, me pasó una cosa muy curiosa porque me empecé a dar cuenta de la emoción que desembocaba un dibujo cuando eres tú mismo, no cuando eres otra persona, cuando eres tú. El nivel de emoción, si veis en mi perfil de Instagram, se ve cada vez cómo se emociona la gente cuando se ve a sí misma, cuando se refleja en el espejo, ¿no? Entonces dije, ok, voy a investigar más. Yo no voy a detener mucho en la historia porque ya os digo que soy bastante nueva en esto, pero sí que es verdad que tengo que destacar a Holly. Holly es una ilustradora estadounidense que también decidió cambiar su vida y ella, en su libro, en uno de sus libros, cuenta que la ilustración de moda nació en 1454, justo antes de que llegara la imprenta, y era una cosa solamente de ricos, porque la única forma de transcribir el estilo de moda era haciendo dibujos o fijados en la realidad. Entonces, ¿quién podía pagar a los dibujantes y a los ilustradores? Los ricos, ¿vale? Y no fue hasta casi 400 años más tarde cuando llegó la primera mujer ilustradora, Elisabeth, que ahí fue cuando ya existían las revistas de moda, las principales cabeceras, y fue la primera mujer en entrar a él. Entonces, a partir de esta inspiración, y de muchas otras para no detenerme mucho, yo conseguí crear mi propio estilo, en ese momento totalmente inesperado para mí, que el vídeo se hizo súper, súper, súper viral, tuve que crear el servicio muy rápido, enseguida me empezaron a llamar a todas partes, yo también lo quiero y también lo quiero, y si lo pensáis, ¿qué es lo que quiere un anfitrión en su fiesta? Lo que quiere es lo mejor para sus invitados, y lo que quiere es que se vean como esa misma persona te ve, lo bello que eres desde fuera. Entonces, por eso, para mí, la acuarela es agua que es espejo, agua del reflejo, que con pigmento es acuarela, y por eso estas acuarelas son un reflejo de lo que eres, y si ves de bien en ella, ves de bien en ella. Muchas gracias a María, y a Sara Puleimi, que es activista y concaster, y nos va a contar sus múltiples proyectos, los de cualquier área. A ver, un segundo, a ver si se ve bien, si no lo va a suceder. Sí. Pero yo lo tengo aquí, ¿no? ¿Cómo hago para verlo ahí? No, pero, ¿y de no seré así? ¿Qué es lo único? Ah, vale. Creo que lo veo muy así. Bueno, pues, nada, yo soy Sara. Me muero un poco en la vergüenza, porque después de la super charla que nos han dado tanto Marila como Alba, yo no soy muy creativa, que digamos. Así que, en mi caso, lo que quería hablar y reflejar era un poco la importancia del activismo feminista, ¿no? O sea, porque a mí, hacia la gente que me ha inspirado, yo soy un poco hater desde siempre, y siempre estar en contra de todas las cosas y preguntarte por qué, intentar cambiar. Entonces, quería hablar un poco de todo eso. Entonces, bueno, para quienes no me conozcan, yo soy Sara. En un tiempo pasado estudié Turismo y ADE. He trabajado de muchas cosas, pero sobre todo lo que creo que encaja más aquí es el tema del activismo. Llevo ya bastantes años, unos ocho años en el activismo antirracista. En los últimos años también, más elegida en localizaciones medioambientales, aprendiendo también un poco las intersecciones varias. Y entonces, aquí lo que quería repasar, es que lo he aportado muchísimo, y seguro que me he dejado. Esto da para mucho. Pero bueno, sobre todo lo que quería expresar y mencionar es como que ha habido gente a lo largo de la historia que ha intentado cambiar las cosas desde sus pequeños nichos, ¿no? O sea, lo que quiero dejar claro es que yo no me comparo para nada con esta gente, pero me sirve de inspiración y de ejemplo. Entonces, quería empezar, por ejemplo, en el siglo XVIII, en Francia, ya existió Linde Guss, que fue una señora feminista, abolicionista de la esclavitud, y que creó, en el momento en el que se creó la Carta de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, y ya creó la Carta de las Mujeres, que ya es toda una cuestión de 1789, 1790, ya era una cuestión bastante interesante. Y también defendía la abolición de la esclavitud que tenía en ese momento Francia en Haití. El destino que le esperó fue como el de mucha gente de la Revolución Francesa, la guillotina, porque no se puede ser tan feminista. Bueno, ya lo inventó. Y luego también quería hablar de Harriet Tubman, que fue una señora americana del siglo XIX, que también luchó bastante, y aquí sí que me quería detener un poco, en la época de las supragistas, que las supragistas en ese momento lo que buscaban era la petición del voto para las mujeres en los Estados Unidos, pero no querían que este voto fuera para todas las mujeres. Entonces, excluían sobre todo a las mujeres negras en ese caso, que estaban esclavizadas y trabajando en sus casas. Entonces, Harriet Tubman fue una señora que sobre todo hizo un libro diciendo, ¿acaso no soy yo una mujer? Porque quería dejar en valor como, entiendo vuestra lucha, entiendo que queráis el voto, pero nosotros también tenemos derecho a reclamar este voto, ¿no? Entonces, entonces, fue hasta muchos años después que consiguieron el voto, pero primero se lo dieron a los hombres negros y ya 20 años después decidieron que, bueno, que las mujeres negras también podían votar en el Estados Unidos. Luego, después de esto, estaría Maywalk, bueno, aquí en gestos británicos, también estaba la tope, pero bueno, sobre todo era lo mismo, la cuestión de por qué la mujer solo puede pertenecer a la casa y no también crear cosas y hacer cosas, ¿no? Y ya lo último, que creo que es lo que más gente conoce de los últimos años, es el activismo por los derechos civiles en Estados Unidos durante la época de la segregación. Y aquí quería hablar porque ya que es el mes de las letras y voy a hacer un poco de spam de Clodest Corby, que no sé si os sonará su nombre, pero bueno, Clodest Corby fue una chica de, bueno, de esta misma todavía, pero en su momento tenía 15 años y fue como la primera en negarse a tener un asiento en un autobús. ¿Qué sucedió? Que en ese momento el movimiento por los derechos civiles estaba como muy coaptado por la Iglesia Católica, entonces ellos no podían dejar como que una niña joven fuera la cabeza visible, entonces lo que necesitaban era crear un movimiento de masas para que más gente se revelara. Entonces lo que hicieron fue hablar con Rosa Paz, que también en la historia nos la han vendido como que era una pobre abuela que estaba cansada, Rosa Paz era secretaria de una organización, era activista, ella conocía a Martín Serquín, se llevaba con todo ese brujo y entonces lo que hicieron fue decir, vale, pues vamos a escenificar esta misma acción que tú has hecho y vamos a poner a Rosa Paz porque al final es como una figura amable, una señora mayor que pueda alegar que estaba cansada y ahí se consiguió como que el boicot realmente funcionara porque toda la gente negra se desnudió olímpicamente a coger los autobuses, entonces a nivel económico sí que fue un daño y a partir de ahí pues cuando empezaron las reuniones con los presidentes que había en el momento que ahora no recuerdo cuál era, entonces bueno, básicamente en 2020 me ofrecieron de esta editorial, bueno, lo dejo por aquí por si queréis verlo, traducir el libro contando la historia de Claudette Colvin para que llegara más gente, es una novela gráfica, tiene muchas ilustraciones, pero para mí sobre todo primero fue un reto porque yo no soy traductora, entonces el primer paso de que no me encontré a decir por qué y luego también nos comentaron como que lo que les interesaba de la traducción es que intentara hacer lo más bien posible al original y utilizar el vocabulario correctamente, entonces eran conscientes de que a lo mejor no estábamos todavía en España en ese momento entonces pues nada, hice la traducción del libro, salió justo en la pandemia entonces tampoco podemos hacer muchas más presentaciones, pero bueno, yo creo que también esto es interesante en la parte de las musas y las artistas que cada vez más podamos tener acceso a estos libros traducidos e historias que normalmente no nos han llegado y que puedan hacerse más conocidas porque este libro estaba en francés y en italiano y así pues hay más gente que pueda que pueda conocerlo la imagen es Angela Davis también una activista super top que la verdad es que no para la señora tiene ya como 86 años y ella estuvo en el partido en Black Panther la intentaron la intentaron meter a prisión pero consiguió escaparse estuvo muchos años viviendo en Cuba y ahora ya por fin pudo volver a Estados Unidos y bueno bueno, gracias entonces nada ya aquí lo que quería mencionar dentro del feminismo contemporáneo sobre todo el tema del activismo digital o sea como que en los ejemplos tanto de Harry Truman como de Olive De Gould ellas utilizaban los elementos que tenían en ese momento que era al final la prensa escrita la imprensa y demás ahora mismo gracias a las redes sociales todos podemos aportar y todos podemos crear como esa cenizita de dudas yo he de decir que he aprendido muchísimo gracias a las redes sociales a vídeos también a tener la oportunidad de poder leer y escuchar en diferentes idiomas entonces yo creo que no hay que menospreciar ese activismo digital aunque muchas veces la gente más mayor dice que eso no es activismo yo considero que sí y creo que es necesario hablar y crear como un movimiento y ser conscientes de que cada quien desde su desde su parterita puede intentar crear este cambio quería destacar por ejemplo también el movimiento del Mitu que creo que es algo que hemos vivido todas y que se ha visto el poder de un hashtag o sea como un hashtag ha podido llegar al mundo entero y como han salido casos y como se han ido dando diferentes casos en diferentes países y como al final una cosa tan básica como el yo también ha hecho que muchas mujeres se hayan dado cuenta de muchísimas cosas que de otra manera pues como comentaba Alba que piensas que es una cosa tuya única y no es así y luego a ver no luego ya aquí quería detenerme un poquito más también eso quería llamarlo como somos porque puedo ¿no? tengo un podcast con una amiga que es María no puede estar hoy por aquí pero bueno creamos básicamente el podcast a finales de 2022 porque veíamos como que todos los podcasts que había eran muy interesantes pero no nos sentíamos reflejadas no veíamos que trataran problemáticas de la gente racializada aquí en España o incluso de cualquier temática pero como desde nuestro punto de vista de cómo lo vivimos en el podcast siempre mencionamos y lo ponemos en la coletilla como que no queremos ser un ejemplo de nada que somos un caso más de todos los que hay y queremos pues dar la turra como dar la turra mucha gente tenemos el podcast en el que hablamos de muchísimos temas vamos ahora ya por la tercera temporada hace un par de meses hicimos como nuestro primer episodio en directo en la quinta del sordo en Madrid hablamos sobre las identidades con unas compañeras fotógrafas también que tenían un proyecto de reflejar las migraciones de otra manera como más bonito y así pero hablamos de todo hemos hablado de elecciones de vivienda de feminismo de antirracismo de todo lo que queráis estamos pues si os interesa en Spotify y en Instagram y en Instagram y en TikTok también solemos subir vídeos que ahora hace mucho que no lo hacemos pero bueno como miércoles de microrracismo como hablar de cosas que a lo mejor tenemos como más normalizadas y porque es necesario como cambiar porque pensamos que al final el lenguaje crea un poco de cierta manera la cultura y si cambiamos como pequeñas cosas pues que dicen que dicen que en el futuro pues a lo mejor vivamos en una sociedad mucho menos racista también esto conlleva problemas porque de repente en algún momento algún vídeo que subimos se hace viral y se hace viral entre gente de extrema derecha que entonces se pone a hablar de hipocotos que hay entonces es verdad que la exposición suele venir en estos casos a veces como que no se lo esperas y vídeos había un vídeo que llegó como un vídeo de reproducciones y empezaron bueno toda la gente como pero es que porque os quejáis es que entonces porque vivís aquí y no es a vuestro país etcétera es verdad que aprendes a ignorar esos mensajes pero como que también es un poco el hecho de navidad y el discope o sea parece que cuando cuando parece que vamos evolucionando y que vamos teniendo como más claras ciertas cosas como que creo que en el feminismo en pocos años hemos conseguido muchísimo con el antelacismo igual y así parece que todavía hay gente que se niega como a entender que la sociedad está evolucionando pero bueno mientras solo se hable esta persona pues se ignoran y ya está a mí mientras no vengan a mi casa yo tranquila y nada aquí quería destacar un poquito algunas figuras figuras activistas feministas que personalmente creo que era importante recalcar bueno Jalil Turman como os he comentado que era abolicionista Wangari Matai es una activista con una activista ecofeminista de Kenia que decidió a raíz de ver cómo su país se iba desertificando empezar a plantar árboles y ha creado ¿cuántos árboles? es que son un montón o sea millones de árboles o sea una locura no sabía decir solo las cifras pero sobre todo ha sido el ejemplo o sea ella vio como había una situación en la que cada vez más era más difícil conseguir agua porque cada vez más el terreno estaba más desertificado y decidió empezar a plantar árboles luego montó una organización y de hecho ahora su hija es la presidenta de esa misma organización y se sigue con ese proyecto y de hecho ahora hay un proyecto actualmente en África de cinturón verde para tratar de crear ese cinturón verde que vaya por todo el paje para tratar de luchar contra la desertificación a mí me encanta como ejemplo porque me parece como una idea tan básica como bueno pues ¿por qué no plantamos árboles? y que la gente la siguiera y que cada vez más gente la siguiera y que 40, 50 años después se siga pensando y se siga viendo como una pionera Willy Mandela también la quería mencionar como ejemplo porque es un ejemplo de nombre que conocemos la mujer de Nelson Mandela pero no conocemos su historia o sea sabemos que Nelson Mandela ya estuvo 27 años preso pero ¿qué pasó con ella? a ella la tuvieron presa en su casa y la intentaron hacer tres asentados para intentar acabar con su vida y ella fue la que estuvo llevando el partido revolucionario y la que estuvo organizando las reuniones y todo hasta que llegó Néstor Mandela salió de la cárcel y le dije ¿lo quieres ser presidente? y te hizo presidente os recomiendo muchísimas autobiografías porque es interesante y sobre todo se explota la cabeza porque claro al final tenemos una historia que todos conocemos ¿no? Nelson Mandela luchador por los derechos humanos acabar con el apartheid se meter en la cárcel pero no pensamos de qué pasa con su mujer y sus hijos y qué es lo que hace ella afuera intentar organizar y mantener todo ese sistema ¿no? entonces para mí es un ejemplo de superación y un ejemplo y que creo que deberíamos reivindicar más su historia porque de verdad su señora una frase y ya la última sería Lucía Mumbio porque quería meter alguien más actual ella es periodista trabaja ahora en televisión española aquí en la tierra y sobre todo habla muchísimo de la necesidad de una sociedad más antirracista tiene varias test talks en YouTube os la recomiendo porque aparte de ser amiga y compañera en la luz antirracista habla muy bien porque obviamente es periodista y sabéis muy bien cómo llegar así que os la recomiendo y ya casi para terminar nada esto como un poco lo que creo que es un poco el resumen ¿no? o sea como que el impacto de este activismo feminista al final estamos viendo o sea no podemos ver claramente como que haya una igualdad de género pero sí que vemos que hay una evolución en la sociedad si pensamos en España hace 10 años no en la España de hoy en día hoy somos capaces de hablar de otros temas hoy somos capaces de ponernos por delante de ser capaces de reivindicar nuestro espacio y a lo mejor hace 10 años pasaba pero en menor cantidad el empoderamiento yo creo que esto para mí es lo más importante y que ya lo han mencionado tanto Marila como Alba el hecho de estar orgullosas de ser mujeres de conseguir cosas de ver a tus amigas triunfar y decir ole vosotras y vernos como compañeras y no como personas que enemigas la transformación social esto es verdad que es como una lucha de fondo ¿no? y como que va costando pero yo creo que se van consiguiendo pequeños pasos o sea hace unos años por ejemplo no hubiera existido como tantas cancelaciones a hombres como puedan estar pasando ahora y la lucha que estamos y la que nos queda en día también sería la interseccionalidad como entender que el feminismo no es solo uno hay muchos feminismos y deberíamos como ser capaces de tener la unidad integrada en diferentes desde la parte de la edad hasta la parte del género la raza las diversidades sexuales la diversidad funcional en el momento en el que tengamos como todos esos feminismos en la cabeza creo que ahí ya el feminismo será mucho más fuerte y nada ya lo último así como para acabar en la parte feminista y más chuli nada como que tenemos que seguir en la agenda que no nos cansemos de ser pesadas porque parece que es una moda y no es una moda estos son cambios que estamos viendo aumentar la interseccionalidad como he mencionado antes y alianzas estratégicas con otros movimientos sociales ser conscientes de que el feminismo o los feminismos por sí solos no pueden pero si nos aliamos con otros movimientos sociales llegaríamos a ser más fuertes y sobre todo ver como hay muchas luchas que se cruzan en mi caso por ejemplo por el ejemplo de Guadalari Matay era mujer pero también era ecofeminista entonces como que también seamos conscientes de que hay muchos tipos de feminismo y que no podemos hablar solo de la parte económica tenemos que ser conscientes también de la parte medioambiental y creo que sucedía todo ¿cuánto tiempo está? gracias a mis tres compañeras por decirme que sí por dedicarnos este tiempo a los que habéis venido sentimos las molestias en retraso y bueno esperamos que esto nos quede con el gente y que en algún momento se hagan más iniciativas de este tipo y cuando acabe Silvi no os vayáis que me gustaría daros una canción ¿vale? así que Silvi cuando quieras a los que quieras a los que quieras dimito de cocinar para cabros plaza de curar en la madrugada de callar para que no oyera y de sonreír siempre que tú quieras de limpiar manchas y manchados y de apagar los fuegos cruzados de sentarme a estudiar contigo de contarte 500 libros de ir con prisa 20 recados de hablar siempre interrumpido de leer dos veces lo mismo y de cambiar pañales meados de escuchar ¡mira, mira, mira! de gritar ¡venga, venga, venga! de esperar horas a que duermas de anhelar dormir como antes de tener miedo a equivocarme y de sentirme siempre culpable ¡Di-mi-do! ¿Decías algo, mamá? C.A. Mo A mí me da vergüenza después de estas súper mega tres presentaciones yo vengo sin presentación entonces yo vengo con mis letras lo que os he leído es un poema de uno de mis libros de poemas de diario se llama y y es porque cuando una madre ha podido ser musa ¿no? porque claro cuando hablamos de las madres que ya han fallecido o cuando hablamos de esa madre virginal en la historia pues nos referimos como a algo claro divino pero pero cuando una madre como una que veo por ahí que creo que está cansada o una por allá que me puedo imaginar ¿cuándo unas madres así han sido inspiradoras? porque durante mucho tiempo se ha pensado que eso es lo que tenemos que hacer bueno en redes el podcast ahora mismo empieza en la literatura en el novelado empieza a estar ahí en los años 50-60 en Estados Unidos existe una súper mega corriente donde empieza a ser el foco inspirador Arien Rich tiene un ensayo que es no os voy a mentir no es fácil y agradable de leer todo pero se llama Nacidos de Mujer y y claro es que la maternidad no es sólo cuestión de mujeres a mí me hizo mucha gracia la primera vez que empecé a escribir que fui a una feria del libro con libros de maternidad ¿no? es que te vas a encasillar y digo y el que escribe erótica no se encasilla o el que escribe de historia no se encasilla parece que eso es como un reducto ¿no? y que sólo interesa a aquella que es madre pero es que todos tenemos una madre que yo sepa ¿no? todos y todas tenemos una madre entonces la maternidad nos atraviesa a todos y a todas bueno a mí me parecía que era importante que estuviera claro como objeto literario es decir hay muchísima obra literaria escrita donde se habla de maternidad o sea empezó en los años 50-60 en Estados Unidos hay muchísimos bueno muchísimas autoras que seguramente conozcáis a Margaret Atwood a Jane Lazar a Toni Morrison también afroamericana Ursula Cadeguin en Francia también a Nier No que hace dos años ganó el premio Nobel de literatura donde la maternidad atraviesa todas sus novelas y a mí lo que me ocurrió fue que yo en esta vida vengo del ámbito super mega académico o sea yo soy catedrática de escuela oficial de idiomas ahí conocí las escuelas de idiomas a Alba y yo había escrito pues más de una treintena de artículos científicos volúmenes de lingüística aburrida que está en las bibliotecas que seguramente solo algún doctorando irá a buscar cuando su profesor se lo recomiende pero yo había escrito esas cosas que yo creo que pues que interesa a uno a una población muy chiquita y realmente fue cuando fui madre que de repente pues me pasó un poco como las otras compañeras ¿no? dicen de repente pasa algo en tu vida que hace que se despierte esa vena ¿no? yo había escrito desde que era niña pues diarios relatos en mi cole mientras pensaban mis compañeras me decían jo pero si es que ya escribía es verdad pero estaba en mi cajón y es cuando soy madre mi hija tiene ya dos años y siento que ya no es tan pequeña tan niña digo ay esto vuela y esto lo tengo que escribir y no se me ocurre otra cosa mejor de ser como os vais a poder imaginar que un libro de lactancia de lactancia materna y entonces en un viaje con mi marido en Córdoba de repente le digo ¿sabes? que voy a escribir un libro ¿qué dices? digo sí de lactancia pero ¿y eso? o sea bueno era un libro de lactancia porque yo me había rodeado de mujeres estamos en el arte siempre ¿no? me había rodeado de una tribu de mi tribu de comadres y entonces yo pensé es que no voy a escribir mi historia yo lo que quiero escribir es cómo las madres viven la crianza porque los manuales que yo me... claro una rata de biblioteca como yo cuando había estado embarazada yo había leído todo lo posible sobre maternidad y sobre lactancia materna pero claro lo que otros dicen que hay que hacer y oh casualidad esos manuales de lactancia estaban escritos siempre buenísimos de verdad Ángel González me encanta le adoro le conozco personalmente pero eran pediatras hombres que hablaban sobre cómo había que hacer las cosas y entonces pensé quiero escribir un libro de lactancia materna y de crianza donde sean las madres las que hablan y entonces busqué a 25 familias distintas 25 historias distintas que incluían desde pues madres que habían tenido problemas de tiroides un problema de divorcio una situación de divorcio y ahí te encuentras con crianza una situación de duelo perinatal una enfermedad rara en fin una serie de cosas que se las hace un abanico bastante grande una adopción entonces ahora pensaréis adopción y lactancia pues se puede entonces unas madres que habían adoptado y habían lactado entonces bueno intento hacer ese collage y publico mi primer libro y entonces recuerdo pues también a una persona que me acompañaba mi mentora me dijo sabes que esto lo que vas a hacer ahora mismo es desnudarte y vas a gustar y vas a no gustar y esto empieza así y entonces me daba igual también es hora que yo soy mayor que las compañeras entonces creo que también ese puntito de edad que era como me da igual yo lo hago si no voy a vivir de esto o sea yo esto lo hago por amor al arte y ahora os contaré tengo 5 libros publicados y los 5 donan su dinero sus beneficios los donan a un montón de asociaciones entonces como no voy a vivir de esto no tengo ninguna atadura yo digo pues a que lo puse que lo compro y a que no por nada entonces bueno pues iba como bastante libre en ese sentido también es que era una necesidad a mi a veces me dicen pero y cuando escribes pues claro yo tengo 2 hijas ahora tienen 12 y 9 en el momento en el que yo publico mi primer libro yo estaba embarazadísima de mi segunda y mi primera tenía ya 3 años cuando lo publico así que no hay mucho tiempo cuando escribes y eres mamá y trabajas en el trabajo remunerado porque las mamás que se quedan en casa trabajan lo que pasa es que no son remuneradas eso también es un pequeño matiz así que bueno pues empiezo a pensar que lo que necesito hacer es visibilizar y desnudar aspectos tan tapados tapados como el deseo el deseo de ser madre y el deseo de no querer ser madre entonces cuando ya termino un poco de rodaje con el libro de la magia de la leche que se llama así ese libro de lactancia que está en los hospitales públicos de 5 comunidades autónomas donde lo donan lo dan a las mamás que donan su leche materna a niños prematuros y enfermos regalan ese libro pues cuando ya hace su andadura empiezo a sentir que yo necesito escribir el día a día como es el mío pero no quiero hacerlo sobre mi vida sacándome me preguntan ¿no? sobre qué escribes escribo mayoritariamente sobre mujer mayoritariamente sobre maternidad pero no es autobiográfico es autoficción es decir que muchas cosas son personales otras no y muchas resultan de todas las mujeres que me rodean luego escribo otras cosas donde no son las mujeres claro entonces están las familias o los hombres con los que me encuentro pero normalmente pues tened cuidado cuando habéis conmigo porque una sola frase de repente me hace un clín y ya me voy y digo yo sí entonces este dímito nació de una madre una tarde de piscina con tres hijos y me dijo mira tía yo si esto fuera un curro de mi tía porque no puedo más entonces yo me fui a mi casa con el rum rum y ya pues escribí este poema ¿no? entonces bueno pues sí que me gusta retratar que dentro de la maternidad está la libertad de no querer ser madre no ese se te pasa el arroz el arroz de qué pues no quiero ser madre ¿no? y pues me parece me parece tanto más valiente también os diré eh hablar sobre el deseo eh de las que quieren y no pueden ¿no? yo he tenido cinco embarazos pero es que tengo dos hijas así que concluís el resto me gusta visibilizar el cansancio también las calabras el aborto la culpa la cólera la cólera no cólera hacia los niños niñas la cólera social de todo lo que es difícil es difícil criar hoy es difícil ¿por qué? porque la sociedad está montada rápido para todos pero cuando tienes hijos pues también ¿no? entonces bueno me gustaría leeros algún textito que en estas cosas que os voy contando os voy a leer desde querer o no querer ser madre empezando así porque se llama ser o no ser de Hamlet soy de filología inglesa así que hay un guiño ser o no ser que hay la cuestión que no hay prisa que si fluya que se me pasa el arroz carantoñas y caricias suaves dulces y sonjeras pero envueltas en pañales reflejadas en ojeras que paciencia generosa y pasiones desmedidas redefinen esta vida ya pero ¿qué hay del cansancio y las frustraciones entre prisas miedos botes? me dicen que si siembro mi linaje nunca sola yo me siento pero es en esa independencia que conmigo yo me encuentro y es en ese sinvivir que sorteo cada cruce de caminos indecisa de avatares refleta de ilusiones deseosa ser o no ser no es opción es pura duda pues es la clave a mi pregunta he ahí mi decisión no hace falta explicación y tampoco justificación aquí hay dos libros básicamente he caído dos que creo que son los dos más potentes así que hablan de mujer hay uno que habla de la culpa y es esa es esa sensación continua yo creo que no es solo a las madres yo creo que naces como mujer y te dan un carnet de culpa que ya va contigo y ya ya caminas por la vida y a las mamás yo estoy soy voluntaria en un grupo de madres cuando acaban de dar a luz y las mujeres puerperas se las llaman así pues y que puerperio por cierto en Canadá se les reconoce dos años o sea es fenomenal que se reconoce ese tiempo ¿no? aquí no aquí a los 40 días se supone que ya es el bueno pues en ese puerperio la mujer es mucho más vulnerable y si no está acompañada pues lo bueno es genial pero lo malo es terrible y entonces muchas veces está la culpa por todo por lo que haces pero por lo que no haces también entonces este poema dice así se llama ahí está en la sonrisa forzada en la lágrima secada también en la derramada ahí está en la voz que no alcé y en el grito que pegué en los brazos que mecen dicen cuando ya no eres bebé en el juego no compartido y en tomarme a juego lo tuyo en juzgar cuando me he rendido ahí está en el salón y en la cocina al guisar lo que disfrutas al obligarte a tomar fruta y al tragarme nuestra rutina en el vestido que compro por no ilbanar y en el que coso por no gastar en los deberes que aliento y en el silencio que no cuento en hacer de ti mi sueño y en soñar que por fin duermo en pensar que esto es eterno ahí está otra vez ¿la ves? culpa se llama y al pronunciarla vuelve a nacer cuando hablo de colera social hablo de a nivel voy a ver el texto directamente cinco es la mitad del bien suficiente en la escuela apenas para alguien de bien cinco es el que no da margen es el que no llega es justo pelado es cinco no apuntar alto y bajito con hueso cinco es en lo que he quedado entre un escuito estaba y café entre merienda preparada y deportivas medio limpiadas entre cocido de antes de ayer y un tupper descongelado que no sé de qué es entre papeles amontonados y unas mesas despeinadas una maleta incompleta y una blusa del revés cinco son los minutos que ahora tardo cuando antes pedía diez porque diez son las cosas que ahora hago a la vez cinco son los segundos que a diario araño al sueño antes de amanecer burlando a todos los relojes para poner cinco seis cinco es la mitad de diez es suficiente para lo que es de ver y nada es perfecto pero todo está bien el diez yo me lo guardo para quererte sin prisas con margen holgada esta vez mi cinco lo siento es ahora un diez ¿y cómo voy de tiempo? que yo pero bueno ¿te leo un poco más? el otro currículum premios extraordinarios una ingeniería tres idiomas jefa de proyecto y sin cálculos mi vida cambió mis cimientos se tambalearon pero mi estructura se acopló a mi nueva obra hoy seis años después yo volvía al mercado laboral retribuido y quedaba solo la última criba la acogida del director fue calurosa aplaudiendo todos mis méritos académicos y mi corta edad mientras rasoteaba el currículum yo exponía todas mis motivaciones y le hacía saber todo lo que sabía sobre la empresa hasta que reparó perdone el vacío del currículum en estos últimos años se deberá a la terrible crisis supongo un escalofrío me devolvió al escenario inmediatamente después una fuerza abrasadora prendía en mis entrañas yo quería este puesto y si miento pero mi dignidad tomó la palabra ah sí claro pensé que este era un currículum estrictamente profesional lo siento no he incluido nada de mi vida personal en ese vacío yo he cumplido uno de los hitos más importantes de mi vida tener y criar a mis criaturas hoy mismo le enviaré otra copia por supuesto incluyendo las tareas desempeñadas y destrezas adquiridas en este último tiempo me gustaría jugar con las mismas cartas que los demás candidatos seguramente el puesto ya no fuera mía mío pero mi currículum no tenía ningún hueco vacío el último de hay una sensación que antes dices pues es que no llego a todo se llama mamá serpa os podéis imaginar por qué y voy a intentar citarla así de memoria dice dame la mano y en mi mano mi chaqueta y tu jersey y las gotas y la tarjeta del doctor y las la bolsa de cordones bien abierta que ahora meto el plátano y alguna galleta y la comba que hay que saltar tú no pares dame que yo puedo más en la otra mano el portátil y tu anoraz y la gimnasia la que hacen estos brazos pulpo sí todo en orden hay dinero en mi bolsillo de atrás que hoy hay cumple no lo olvido y un examen o algo más más en mis dedos no cabe más el resto va en mi cabeza y se llama cargamenta bueno todo esto como mis compañeras han dicho claro yo no escribo sola ¿no? yo escribo por supuesto tengo un compañero de viaje a mi hija les hace mucha gracia que a su padre le llame mi compañero de viaje porque no es mi madre digo porque es mi compañero de viaje pues hay un compañero de viaje por supuesto que está ahí pero está yo siempre digo mi tribu las comadres ¿no? o sea tú estás mala y eso es uno de los peores momentos es cuando eres madre y estás tú mala es que no puedes hacer nada pero es que tienes que hacerlo y entonces te acuerdas mucho de tu madre en ese momento por favor ese despliegue de madres alrededor que te dicen que te subo un tupper de no sé qué que te hago necesitas que te suba la compra que yo te voy a por las que yo y dices que red ¿no? que madres así hay una de las mujeres que va al colegio de mis hijas que tiene cuatro hijos que yo conozca pero creo que hay más y ella va de punta en blanco cuando digo de punta en blanco es que yo a veces voy en tanda y trainer y deportivas a buscar a las niñas al colegio pero esta mujer siempre va de punta en blanco y con tacón y es yo la veo me encanta y entonces mi mujer que trabajara y un día se me acerque y me dice perdona te he visto me han dicho que tú eres escritora me encantaría si pudieras escribir algo a las amas de casa porque yo soy madre no trabajo remuneradamente pero yo no paro de trabajar y entonces bueno pues son mujeres no solo las que me rodean que son de mi contacto diario sino madres que me voy encontrando que van leyendo mis cosas y me dicen jo podrías hablar de este tema entonces me encanta porque luego en realidad aprendo un montón porque luego siempre pues hago una entrevista con ellas y entonces surge esa creación ¿no? al final también es como algo que hay una retroalimentación y esas madres también se sienten pues empoderadas porque dicen es que ha sido un motivo de que tú crees algo ¿no? bueno a mí me gusta rescatar a esas madres a esas mujeres en un texto que se llama Tierra y en uno que se llama Invisible el de Invisible rescato a las mujeres que han sido que han perdido escaleras que han cegado escaleras para que sus hijos suban en la vida ¿no? yo durante toda mi infancia escuché a mi abuela no sin enfado decir siempre pero ¿cuántas escaleras habré cegado yo? y yo decía pues con las escaleras me entendía muy bien y efectivamente había había limpiado casas es lo que había hecho para sacar a sus hijos porque había sido bien una tenía cuatro hijos o sea en fin pues la de muchas mujeres que venían del pueblo a la ciudad que se ganaba la vida ¿sí? y entonces escribí este poema que se llama Invisible escaleras todas las que suben y bajan por las que todos pasan no bajo mis pies si en mi fregona y suba y ven escaleras para que tú subieras sin que tú lo supieras y el futuro ahí arriba llegarás invisible mi piel y entonces habré llegado yo también ¿no? es ella ¿no? así que este va por escaleras ese aero que está por ahí pensando ¿por qué cuentas sobre mis escaleras? pero me gustaba y entonces el de tierra es un homenaje a bueno pues a esas mujeres que me han rodeado y que hacen que mi maternidad sea la que es ¿no? os he dicho antes que que al principio me decían pero pero la maternidad ¿da para tanto? o sea ¿a ti te va a dar a escribir como mucho? y digo pues es que yo no paro o sea también es verdad que yo creo que cuando escribes sobre todo poesía no tienes como una mirada muy fotográfica entonces ves cualquier cosa y dices ¡quim! y ya te da para una historia ¿no? pero yo sí que creo ¿y por qué lo reivindico? pues porque dentro del feminismo hay una corriente que por mucho tiempo ha denostado a la maternidad ¿no? como que era una manera de ser esclavas de y claro las maternidades van cambiando también ¿no? y ahora hay otro tipo de voluntades entonces dentro del feminismo pues hay una corriente ahora de maternidad dentro de la mirada con la con la lente violeta ¿no? vamos a decir entonces este texto dice así tierra de la tierra de las mujeres de las de antes la del momento la de mi tribu tierra y tribu empiezan por T vengo de ellas yo soy ellas yo sola no puedo mi bisabuela rectaba mi abuela a veces contaba cuentos no historias no sabía no podía o no quería mi madre sin embargo me lo ha pintado siempre bonito su afán siempre de acompañar desde la protección sin ser madre gallina pero al lado cantando y haciéndonos cantar en un coche rojo pequeño recogiendo amapolas de la tierra haciéndome recitar una lección y enseñándome el valor del trabajo 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 como el que labra la tierra los buenos alumnos tienen siempre los buenos utensilios y ella como madre entregada una generosidad desbordante pero regada de realidad con estas frases de como un día me canso me marcho de casa pero que habré hecho yo para ver esto siempre cuando discutíamos pero luego siendo capaz de irse a miles de tiendas para encontrar el tejido las lentejuelas necesarias para abordarnos un disfraz porque salía más barato que comprarlo y no había tanto dinero con mi hermana siempre dijimos que sería capaz esta mujer de nadar un mar por nosotras o atravesar un desierto todas las madres sí madre tierra abundante por todas partes y de su tierra y extirpe mi sangre mi madre se mezcló conmigo amigas un nuevo clan soy la madre que soy porque las respiro a todas como la tierra mojada a mis comadres ellas me enseñaron a hablar sin tapujos y decir que estoy cansada a identificar mis necesidades que quiero tiempo a aceptar mis límites que hoy no puedo a criar aprendiendo a delegar mira así o así que más da suelta ya ellas son las que me permean las que son mi espejo y sin hablar me enseñan que todo es normal a veces celebramos los logros o lo que viene siendo unos gramos más en un bebé o un pañal que se ha podido quitar la elección de un colegio y las menos celebramos unas horas libres para nosotras muchas más nuestro silbido ha servido para compartir nuestras frustraciones y entonces de la desesperación común nacía la risa y así nos hemos regado la una a las otras así hemos crecido mujeres madres sembradoras porque hay veces que no se ve el fruto porque aún no ha salido está en la tierra pues nada más solamente deciros y que no me quiero meter en mucho más que eso que para mí es importante visibilizar cada uno de cualquier manera para mí son las letras la poesía los relatos cortos pues eso que luego me gusta pensar que aquí hay un montón de gente dentro que no es historia para nada yo no soy referente de nada totalmente y pensar que luego con estos libros pues se puede ayudar a otras entidades ¿no? entonces los proyectos tienen que ver con mujeres con uno es de Intermonoxfam de mujeres en riesgo de exclusión social que se llama avanzadoras y el de también yo va dedicado a los niños a Fundación Adalina a Cáncer Infantil así que nada más mil gracias sobre todo a Alma por organizar esto por invitarme a pensar en mí también y bueno encantada de que estéis todos aquí y de caminar o haberle subido al barco de estas tres mujeres atrás que han presentado un poco multitudinario por venir de verdad os dejo con esta canción en peligro de extinción que podéis encontrar en mi en mi epel solitario están en otras plataformas y la mano de las flores de Alma Mar esto es en peligro de extinción espero que os guste gracias a mis musas y gracias a las pedazos de artistas que me acompañan esta tarde a todas vosotras y vosotros por estar de verdad gracias ¿Cuántos siempres lumes de madrugada Cuando ya no queda nada, cuando la luz de las héroes se ensañó Cuando la pecera se encuentra ahogada, la cafetera traslochada Cuando el pitillo que fumaba se apagó En peligro de extinción, en peligro de extinción Los zapatitos de Charol, los zapatitos de Charol Criadas en cantidades, nuestras ganas de volar Se encuentra la suerte en la barra de Arron Las llamadas perdidas no son encontradas Ni mis ganas reconquistadas Ni las salidas de emergencia con opción Cuando haré lo que me esté en la caña Cuando la deuda esté saldada Cuando las miradas lo sean de rencor ¿Por qué me apagas la luz? ¿Por qué no hay nada que ver? ¿Por qué estamos castigadas contra la pared? Tú no me dejas hablar, yo no me quiero callar Porque somos sombras en la capital En peligro de extinción, en peligro de extinción Si se encontraba en rock and roll Se encontraba en rock and roll Criadas en caucinidad Nuestras ganas de unar y de la muerte En la barra de un mar centro de muerte Esto no se acaba Esto no se acaba Esto no se acaba Esto no se acaba Esto no se acaba